hola amigos como están bienvenidos al canal de seriablogs y bueno ahorita vamos de piriches a pedir sorbete así que empezamos con este vídeo empezará viendo el nuevo look del vecino para que me vea guapo la vecina eso le gusta a vecinas que le digan vaya dejen tantos besuquiales aquí en cámara por favor si hay agarrado de la mano así le gusta la vecina vaya es que están demostrando su amor bueno chicos ahorita vamos a ir a pedir como les dije sorbete ice cream porque nos van a estar regalando ahora y bueno yo no sé yo lo voy siguiendo ustedes ojalá me den paja pero no dice qué hora ok ahorita ya es la una vamos a pedir y si no alcanzamos porque mala suerte vecino le enseñó la foto la vecina de lo que la lupia ha comprado maní con limón y dulce de la diana le gusta la cerecita y todo eso me preguntó si quería que le trajera dulce a los niños no me preguntaron a mí si ese es el 3 no fríe y usted mi hija ya está haciendo fila muy clarancola vecino ya ves que venimos tarde y ahí ellos ya están comiendo ya están comiendo sorbete chiquita se esconde usted vea no así usted me va a quebrar la pantalla de este niño o no mire le voy a quebrar la pantalla de este niño qué bonito ya deje de tocar la vecina es que la vecina mucho se enamora de los niños chiquitos víctor de cuál pediste por cháclate cháclate vecino pidió fresa porque hay que como es siempre penoso para todo vea vecina y tú antes te diste de fresa con chocolate y usted vecino pidió no yo no yo voy a quiero comida no quiero sorbete ahorita ya tengo ahí la masa de las galletas fíjese que no se vea descongelado que chambrosa es vecina para que vea aquí el público que usted ve en chambrosa ayer la saqué porque yo la puse abajo y no se descongeló no ya ve como es vecina pero este día es esa masa cuándo se la dieron antier el domingo que chambrosa es así vecino que piensa al respecto de eso no se vecino usted se irá comiendo entonces no pero es reina porque lo va a acabar y este es mío vecino gracias vecino y este de que sabor es se ve como un morado pérdeme la pelotita tome vecina tome se va a llevar la bendición no que se vaya con ustedes de todos modos no mejor no al día siguiente bueno amigos otro día hoy si se van a dar gusto nos vamos a dar gusto bañándonos son las doce y media de la mediodía y vamos a ir a la piscina aprovechando verdad porque ya después en la tarde se viene la lluvia lo sacan a uno y en fin no nos podemos bañar miren a los vecinos ustedes ya lo hacen para que yo lo grabe déjense de paja o van tapando o van tapando la vecina del sol mire vecino nos ganaron el puesto allá nos recogieron las cosas vecino allá nos recogiendo todo el vecino quiere que salgamos a buscar todo lo que hay los que tiran y hagamos videos de eso vea vecino vecino ya presentó el nombre de los vecinos no bueno vecinos le traigo vecinos bueno mi gente ya les traigo tutorial de cómo poner el bloqueador según el vecino como un maquillaje el primero es un beso así le haces el vecino y así le hago porque si le he revuelto toda la cara es que ya te pasa así verdad ya la ves pasada así no aguantaba la flor he visto muchos tutoriales igual bueno pero pachito se tira aquí ven en este te creo que adornen de hecho no no le voy a echar aquí se echan en la frente pues le dan un zapopazo bueno me voy a apurar porque la vecina está con eso que quede el video ella por todo que es el video hoy supuestamente es viernes de video pero hoy ves el jueves también es que ese teléfono que tiene la vecina inteiramente no tiene capacidad para tener nada siempre anda bajando todo cuando uno le manda mensajes al mes vecino así vecino tuve que volver a me festean mi teléfono ya estoy yo que con aquello de que ay ya te vecinas cuando no me contesta si pasan dos minutos y no me contestas porque ya no tiene el sistema integral ahí conectado tome vecinas es porque lo se haga eliminado pues la vecina haciendo su video en vivo lo ves lo ves ven a ver Angie tiene dos M tiene dos M es EMA sí y vos decís es EMA EMA ¿verdad? EMA EMA aunque lleve dos M EMA EMA no EMA ustedes lo cortan EMA separado ah vaya pues chicos bien han visto como cayó rodando la vecina ah no si es que eso le gusta es que yo porque no grabo empecé a grabar rápido quería grabar antes pero ella que quería sentar allí donde se ponen los brazos ya me he sentado ahí piensa que está figuritis ya me he sentado allí no olvides un like hola mi vecina vecino está exagerado ahí dicen hola vecino está exagerado espérense saluden vecino huela que prieto se ve aquí vecino espérenme le voy a poner más color mi vecino no 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 no